Como sabrán muchos de ustedes, en la película de un gran dinosaurio, hemos conocido solo referencias de algunos easter eggs que en cualquier película de Pixar aparecen, excepto el A113, eso si es real aquí, pero me pregunté, si el director dice que están, entonces tanto el carro de pizza planeta y la pelota de luxo deben estar, así que teníamos que buscarlo, hasta que apareció, y no creerán a donde estaba, y ahora si, este no es una referencia, este es el verdadero carro de Pixar, de pizza planeta, así que hagamos este video como un juego, hasta que tu lo encuentres, con tu mirada, mira la escena y adivina, en donde se encuentra, el carro de pizza planeta, ¿No lo has visto aún? Ok, ahora te quitaré la mitad de la escena, e intenta encontrarlo de nuevo, ¿Aún no? Bueno, te lo dejaré muy fácil, te quito otra mitad de lo que ya tenías, y si no lo ves, descuida, lo sabrás siempre. ¿Lo viste? Si no lo viste aquí te lo muestro, este estaba como un asteroide, y bien escondido en el espacio, justo aquí, claro con todos los demás asteroides ocultándolo, y por supuesto, todos del mismo color, y fue muy difícil de verlo, pero si que estaba, ¿saben qué? Se me hace muy familiar al de Valiente, es café, y se parece mucho, pero bien, ahora nos queda solo buscar la pelota de luxo.